Muy buenas tardes, estimados alumnos. Soy la maestra que está a cargo del módulo de responsabilidad social empresarial en la maestría de gestión empresarial. Vamos a dar inicio a esta videoconferencia. Espero que todos ustedes se puedan interesar por la misma y puedan solventar algunas de las interrogantes que a lo mejor están teniendo en este proceso de enseñanza-aprendizaje. Nosotros estamos llevando el módulo de responsabilidad social empresarial. Este módulo espero que sea de su interés porque es una materia, es una disciplina que hoy en día está teniendo mucho auge dentro del sistema empresarial como tal. Ustedes al estarse preparando en esta especialidad es muy importante que la puedan tomar con mucha responsabilidad y puedan asimilar los conocimientos que se tiene previsto. Les decía que esta es una disciplina en la que hoy está teniendo mucho interés dentro del ejercicio profesional que ustedes seguramente están desempeñando o van a desempeñar o quisieran desempeñarse. Vamos a empezar con este pensamiento que dice lo siguiente. No podemos seguir enseñando y aprendiendo como si globalización, las tecnologías y los problemas éticos del capitalismo financiero y los conflictos de interés o la actual crisis económica no hubieran sucedido. Entonces, todas estas condiciones han hecho que en las organizaciones tengamos ciertas características peculiares que debemos tomar en cuenta a la hora de nuestro ejercicio. Por lo tanto, nuestra agenda de trabajo en la tarde de hoy será en general dar una panorámica de la responsabilidad social empresarial tratando de abordar desde muchos aspectos la temática que nos que nos que estamos ahora mismo aprendiendo dentro de esta panorámica. Veremos qué es organización, los elementos por los que hoy en día se valoran a las organizaciones, veremos también el concepto superado de empresa y pasaremos directamente a temas de responsabilidad social como la definición de ella, los impactos, los elementos y finalmente revisaremos el trabajo a distancia que se les ha planteado a ustedes, queridos alumnos. Entonces, vamos a iniciar con la primera parte del trabajo de esta tarde y es revisar en dónde nosotros nos desenvolvemos la responsabilidad social dentro de las organizaciones o en la empresa o en las instituciones o en las ONGs, ¿no? Pero para poder nosotros aplicarla, gestionarla, poner indicadores, etcétera, evaluarla como tal, debemos conocer en qué medio nos estamos desenvolviendo y entonces podemos decir que tenemos hoy en día algunos parámetros de estos principios de una nueva economía. Como primera cosa, vamos a ver la filosofía, los criterios estratégicos y la gestión interna y dentro de ella algunos elementos a tomar en cuenta. Por ejemplo, la cultura de servicio, todo lo que significa el trato a nuestros clientes, a nuestros clientes actuales, potenciales, la implicación de actores, la equidad, los públicos. Estamos hablando mucho hoy en día de participación y aquí se ve reflejada. Otro tema muy importante es el trabajar en la cultura y en la identidad de las organizaciones como un distintivo para ser sostenible, como un distintivo para que las organizaciones puedan ser sostenibles. Otro tema a resaltar es la valoración del talento humano y el conocimiento. Estamos en la sociedad del conocimiento, pero ese conocimiento no se puede dar si es que no cuidamos de nuestro talento humano, si no lo apoyamos, si no lo desarrollamos, si no lo capacitamos, etcétera. Las relaciones interpersonales, el trabajo en equipo, que tiene mucho que ver con lo anterior, la calidad extensiva a productos y a servicios, a relaciones, a comunicación y finalmente una estructura institucional muy fuerte. Esas son, por un lado, las características de estos principios de la nueva economía de las organizaciones. Por otro lado, tendremos que revisar también el compromiso con la sociedad, el buen gobierno corporativo, los públicos y los stakeholders, que son otro elemento fundamental a tomar en cuenta. Y dentro de este apartado, la responsabilidad social, la conducta ética, la imagen, la reputación y la valoración que tienen nuestras organizaciones en el contexto en el cual se desenvuelven, en la sociedad, en el entorno. Entonces, estamos ahora mismo trabajando sobre empresas que a su vez constituyen un sistema holístico, empresas como sistemas, como interacción, como vínculos, como estrategia y finalmente como gestión. Es decir, tenemos por un lado, el medio ambiente, en donde está el interés social, económico de la sociedad, las leyes o la legislación que hay en torno a un cierto giro de negocio, el contexto como tal. Por otro lado, tenemos al público, las relaciones, los vínculos, la interacción y en sí la organización, todo lo que es su funcionamiento. Pero todo esto es un engranaje. Es un engranaje, por lo tanto, estamos hablando de las organizaciones como un sistema holístico. Tenemos que verlo de esa forma. También vamos a decir que las organizaciones han pasado de la rentabilidad a la creación de valor. Si ustedes, vuelvo a insistir en lo que dije al principio, necesitamos conocer las organizaciones en donde vamos a aplicar un modelo de gestión socialmente. responsable. Entonces, pero tenemos que entenderlas, entender cómo actualmente ellas se desenvuelven y también cómo la sociedad pide que ellas se desenvuelven. En ese marco, luego nosotros podremos hacer un modelo de gestión socialmente responsable para cada una de las organizaciones o para la organización en la que yo trabajo a la medida. Entonces, decimos que hemos pasado de la rentabilidad de las organizaciones a la creación de valor. En la rentabilidad, ¿cuáles eran las características? Bueno, técnicas de negocio basados en rentabilidad inmediata, enfoque de actuación en producto, es decir, lo que se llamaba la economía de la producción. La responsabilidad social circunscrita a ganancia de sus shareholders. Shareholders quiere decir los propietarios de la misma. Una organización que utilizaba muchísimo y estaba centrada en campañas de marketing, de publicidad y de promoción. Y en donde la comunicación, por lo tanto, estaba dirigido al cliente. Pero de esto hemos saltado a una organización en donde queremos crear valor, valor para todos los públicos y stakeholders que están relacionados de una u otra forma con nosotros. Y entonces, en estas características vemos que la rentabilidad que en la primera era inmediata, que queríamos una rentabilidad inmediata, hoy la rentabilidad es diluida en el tiempo. En donde las inversiones están muy sujetas a las inversiones de intangibles, es decir, de imagen, de reputación, de credibilidad, de transparencia, de ética. Intangibles, ¿por qué? Porque son recursos no materiales, no son las instalaciones de las empresas, no son las maquinarias, no son las grandes extensiones de terreno solamente. No, no, no. Hoy estamos hablando de que las empresas invierten en credibilidad, invierten en transparencia, invierten en imagen, en reputación. En donde la responsabilidad social hoy es muy demandada, la sociedad demanda que las organizaciones trabajen y les da todas las oportunidades para que lo hagan. Sin embargo, todo el trabajo debe estar circunscrito a gestión socialmente responsable en el ámbito social, ambiental, laboral y económico. En donde la empresa es una red global que sobrepasa sus límites físicos y se extiende a una red de vínculos. Miren, aparecen otros elementos ahora, estos vínculos muy importantes para que las organizaciones crezcan y sean sostenibles. No, no me importa solo vender, no estoy centrada en campañas de promoción, de marketing y publicidad. Necesito establecer vínculos fuertes con mis públicos, más allá de la venta. No importa si por ahora no me compran mi producto o mi servicio, pero lo que necesito es entablar redes, contactos, vínculos que me permitan una legitimidad en la sociedad. Las organizaciones hoy entonces también sirven, no dominan. Hay esa relación más allá del consumidor y del producto. El éxito corporativo no solo depende del saber hacer, sino sobre todo del ser y del decir. Entonces, muy importante esto para que ustedes por favor lo tomen en cuenta. Entonces, con este contexto vamos a decir que hemos superado el concepto de empresa que, por ejemplo, el Premio Mundial de Economía de 1976, Milton Friedman, autor perteneciente a la Escuela de Chicago, nos proponía y que decía, la responsabilidad social de la empresa consiste en aumentar sus beneficios o ganancias. Miren qué retrógrada está este concepto de este Nobel. La responsabilidad social de la empresa consiste en aumentar sus beneficios o ganancias. Y dónde queda la sociedad y a precio de qué aumento mis beneficios y mis ganancias. Este concepto ha quedado superado con lo que nosotros anteriormente hemos visto en las láminas, lo podemos corroborar. Bien, entonces, después de este marco general, vamos entonces a entrarnos a conocer exactamente a la responsabilidad social. Ustedes ven esta lámina que luego la podrán revisar y que la pueden encontrar en cualquier sitio de Internet. Yo se las he puesto únicamente con el fin de que vean que la evolución de la responsabilidad social no ha sido de un día para otro. Esto ha tomado mucho tiempo y se ha ido dando pasito a pasito, paso a paso, hasta construir unos elementos y unos parámetros que hoy pueden gestionarse a nivel organizacional, empresarial, institucional, y que pueden enmarcarse en un modelo de gestión socialmente responsable. Entonces, hoy decimos que la sociedad demanda una gestión ética escrupulosa. ¿Y eso qué quiere decir? Cuidado del medio ambiente, temas de mucho cuidado con explotación infantil, seguridad en el trabajo, capacitación, equidad. Todos los temas que tienen que ver con gobierno corporativo. Ustedes deben manejar este tema. Sin embargo, el gobierno corporativo es la forma en cómo se garantiza la participación de todos los estamentos o de todos los sectores de una organización en la toma de decisiones. Hay muchas empresas ahora a nivel mundial que trabajan muchísimo y se han organizado en redes para temas de benchmarking, inclusive sobre gobierno corporativo y cómo saberlo llevar e implantar dentro de las organizaciones. Todo el tema también de gestión de impactos. Es decir, yo puedo establecer un negocio, establecer una empresa, etc., en el marco de cualquier legislación de un país. Sin embargo, también tengo que ponerme a pensar cuáles son los impactos que voy a tener con mi giro de negocio. Si soy una empresa de zapatos, si soy una empresa de servicios, de telefonía, de tecnología, soy una empresa agrícola, importadora, exportadora, etc., pero ¿cuáles son mis impactos frente a mis públicos? ¿Cuáles son mis impactos frente a mis públicos internos, por un lado, como organización? ¿Cuáles son mis impactos frente a mis públicos externos, en una gran fábrica, inclusive? ¿Cómo estoy cuidando la emisión de gases? ¿Cómo no estoy afectando a mis vecinos? Entonces, con ruido, etc. Entonces, las organizaciones tienen que estar muy pendientes de esa gestión de los impactos, que con lo que hago estoy de una u otra forma afectando a mi alrededor o beneficiando, ¿no? Pero en cualquiera de los dos casos son impactos positivos o negativos, pero impactos al fin. Y debo pensarlos muy bien, desde el inicio, en cualquier cambio, innovación que haga dentro de mi organización, tengo que siempre pensar cómo voy a impactar. Y por lo último, la corresponsabilidad en calidad de vida del entorno, que tiene mucho que ver con lo anteriormente dicho. Por lo tanto, podríamos tomar una definición de esta, que ahora mismo la vamos a ir revisando. Responsabilidad social es la integración voluntaria de las preocupaciones sociales y medioambientales en las operaciones de negocio de una empresa y en la relación con sus interlocutores o grupos de interés. Esto resume lo que ahora más o menos yo he dicho. Ser socialmente responsable no significa solamente cumplir plenamente con las obligaciones jurídicas, sino también ir más allá de su cumplimiento, invirtiendo más en capital humano, más en el entorno y más en las relaciones con los interlocutores. Esta es una definición que trae el libro verde de la Comisión de las Comunidades Europeas. Este libro verde ha sido realmente un hito cuando se lo lanzó, cuando se lo editó, un hito para trabajar temas de responsabilidad social. Aquí vamos a ver otra definición de responsabilidad social, a lo mejor que complementa o que amplía lo que ahora mismo hemos revisado. Responsabilidad social, por un lado, es un modelo de gestión. Responsabilidad social debe estar integrada en la razón de ser de la organización y las decisiones se adoptan tomando en cuenta valores, políticas y criterios éticos y morales ligados a la transparencia y a la rendición de cuentas a la sociedad que rebasan las obligaciones legales existentes. Aquí hay varios elementos. Por un lado, un modelo de gestión. Es decir, la responsabilidad social no es marketing, no es filantropía, tampoco son acciones separadas. Yo hago una campaña de reciclaje pequeñita dentro de mi organización o cada año me acuerdo de ir a reforestar 100 hectáreas de terreno, sin embargo, estoy emitiendo todo el año gases desde la organización en la que trabajo. No, no. Esto es una... Para decir que estamos trabajando en responsabilidad social empresarial, tenemos que adoptar esta política en mi modelo de negocio. Es un modelo de gestión, ¿no? Y ese modelo de gestión debe estar integrada completamente en donde las decisiones estén siempre, sean siempre tomadas, impartidas, tomando en cuenta las valores, las políticas, los criterios éticos. Tiene que estar muy relacionada con la transparencia y la rendición de cuentas y lo que habíamos dicho ya en la definición anterior, que deben rebasar las obligaciones legales. Es decir, si yo cumplo con la ley, no puedo decir que soy socialmente responsable. Simplemente estoy cumpliendo con la ley, pero si yo voy un pasito más allá, entonces sí puedo estar ingresando al mundo de la responsabilidad social. Les pongo un ejemplo. Las empresas hoy en día en la legislación ecuatoriana deben incluir dentro de su nómina a personas con discapacidad. Eso está en la ley. Las organizaciones que lo hacen están cumpliendo la ley. Ahí no hay responsabilidad social. Sin embargo, si yo como empresa, a esas personas que he integrado, les trato de dar seminarios, capacitación extra para que puedan cumplir con sus obligaciones, les doy a lo mejor algún plus para movilización, les ayudo con ciertas condiciones que ellos necesitan para poder desenvolverse, entonces puedo decir que estoy trabajando en temas de responsabilidad social. Otro tema muy importante es que la responsabilidad social tiene como fin la sostenibilidad. Y cuando hablamos de sostenibilidad, hablamos de desarrollo sostenible. La responsabilidad social debe ser compartida por todos los niveles que la integran o se relacionan con ella, a nivel interno y externo. Es decir, no solamente tiene que ser una decisión de la alta dirección, debería empezar por allí, ya lo vamos a ver después, pero luego tiene que verse, tiene que bajarse a todos los niveles y tiene que ser compartida, tiene que ser motivada para que todos los miembros de las organizaciones la hagan día a día, la practiquen día a día. Y no solamente a nivel interno, sino también a nivel externo. ¿Cómo estoy trabajando con mi cadena de valor en temas de responsabilidad social? Yo soy socialmente responsable, pero también debo irradiar eso en mi público externo y también en mi cadena de valor. Yo no puedo ser una empresa de zapatos y comprar las plantillas de los mismos a una empresa que tiene trabajo infantil, o que comprobadamente la mano de obra de esa empresa incluye a niños. Entonces, es el cuidar mi cadena de valor y el tratar de irradiar lo que yo soy, mi manera de ser, mi modelo de gestión socialmente responsable a las organizaciones con las cuales tengo relación, a mis proveedores, etc. La responsabilidad social, por lo tanto, no puede pasar por encima del bienestar social y económico de sus colaboradores, ni tampoco de las expectativas de la comunidad en la que opera, en la perspectiva de lograr desarrollo económico, social y el cuidado del medio ambiente, o lo que se llama también triple voto online o triple cuenta de resultados, que luego también hablaremos un poquito más en extenso de esto. En esta lámina ustedes pueden hacerse una idea resumen de un modelo de gestión socialmente responsable que aspira la sostenibilidad. Debe estar incluida en el entorno interno y debe ser irradiada hacia el entorno externo. Debe tener muy presente que la responsabilidad social es una política que debe cuidar los valores, la ética, la moral y trabajar en la triple cuenta de resultados. A nivel interno tenemos que trabajar mucho a nivel de cultura e identidad organizacional y a nivel externo debemos trabajar muchísimo en lo que es rendición de cuentas, transparencia, credibilidad, reputación. Aquí está, como les decía, la triple cuenta de resultados, social, ambiental, económico. Aquí ustedes ven que esto es toda una, nuevamente un sistema holístico, ¿no es cierto? En donde todo es un engranaje, en donde todo se une, en donde todo tiene que estar enlazado. Hoy en día estamos hablando de, ya no de una triple cuenta de resultados, hay muchos autores que hoy en día hablan de una quíntuple cuenta de resultados. Y en esta lámina lo podemos ver, podemos ver que esta quíntuple cuenta de resultados toma en cuenta muchos temas de temas económicos, financieros, por un lado, que sería uno de los pilares de la triple cuenta de resultados. La ética y la gobernanza, esta no estaba antes desglosada, se la tomaba en cuenta, pero ahora hay muchos autores que la separan a la ética y a la gobernanza. El tema medioambiental y de sostenibilidad, si estaba tomado en cuenta antes. Se incluye esta, que es el tema de la gestión del talento humano, que lo habíamos visto en las primeras diapositivas, como una de las características de la empresa actual, en donde se debe trabajar muchísimo con el recurso humano, con la gestión del conocimiento. Recordemos, estamos en la sociedad del conocimiento. Y por último, el tema social y la contribución con la sociedad, que en la triple cuenta de resultados la teníamos en cuenta. Social, ecológico, económico. Hoy se incluyen dos, el tema de ética y de gobernanza, y el tema de gestión del talento humano. Ustedes pueden ver esta diapositiva luego con mucha más calma. Sin embargo, si ustedes ven la columna de la derecha, todo este trabajo de la quíntuple cuenta de resultados nos lleva también a tener réditos en el campo de reputación, de imagen y de reputación de las organizaciones. Y aquí vemos cómo se gestiona también temas de reputación. Trabajando en transparencia, trabajando, hay un nuevo término, que es el Chef Rick Office, gerente de gestión de riesgos. Ese CRO, que ustedes lo ven, es la persona que dentro de las organizaciones está trabajando precisamente en temas de credibilidad, de ver dónde está el riesgo de mi organización en temas de imagen, de reputación, ¿no? Y cómo lo articulo de tal forma de que no los problemas que se hayan sucedido no afecten mi reputación. Y habíamos hablado también de los impactos. Los impactos. Entonces, ¿cuáles son estos impactos? Yo les he puesto aquí una lámina en donde están unas huellas. Y es precisamente esto. Las organizaciones en su día a día dejan huellas. Huellas y efectos que produce una organización fruto de su actuación en su entorno interno y social. Y se desprenden estas huellas y efectos, como les decía antes, de su propio giro de negocio. Si soy una empresa tabacalera, si soy una empresa petrolera, si soy una empresa de transportes, cada una tiene sus propios impactos y deja unas huellas, ¿no? Entonces, tenemos que estar muy pendientes de los impactos que como organización podemos generar para, a través de un modelo de gestión socialmente responsable, poder trabajar sobre ellos. Los impactos, ¿no? Los podemos ver aquí. Es también el anticiparse y prevenir todos ellos. Yo, como empresa, puedo anticiparme. Desde el momento mismo en que me constituyo, yo voy a evaluar fruto de mi negocio, qué impacto voy a tener, ¿no? Y entonces, también hay una etapa política, ¿no? Que tenemos que tomar en cuenta. Y es todo lo que la sociedad necesita, me demanda como empresa, el mejorar las relaciones o los vínculos que también había topado antes. Y una etapa obligatoria que es, claro, las leyes del mercado y toda la normativa o la regulación, las leyes vigentes, que también deben tomarse en cuenta. Pero que ya dijimos que solamente si nos quedamos en este marco, no estamos haciendo responsabilidad social. La responsabilidad social va más allá de las normas legales vigentes. Eso no quiere decir que yo me salte las normas. Por eso es que aquí está integrada. O sea, yo quiero hacer más de lo que me dicen que haga, pero primero hago lo que obligatoriamente debo hacer por ley y luego veo otras cosas para poder actuar socialmente responsable. Este modelo de responsabilidad social o un modelo de sustentabilidad toma muy en cuenta o debe tomar muy en cuenta temas como los stakeholders o los públicos. Dentro de esta dinámica de la triple cuenta de resultados, ambiental, social, económica, se desprenden todos estos otros temas. ¿Cómo actúo frente a mis proveedores, frente a mis clientes, frente a mis colaboradores y sus familias? ¿Cómo actúo frente a la sociedad? ¿Cómo hago frente a temas de innovación? ¿Cómo hago frente a temas de gobierno corporativo y ética, de medio ambiente? ¿Cómo estoy trabajando con mis accionistas? ¿Cómo les estoy garantizando su crecimiento y rentabilidad? ¿No? Su transparencia y principios éticos, su contribución al medio ambiente, ¿Cómo abrir nuevos espectros de negocio? ¿Cómo incrementar el patrimonio social, cultural, económico? ¿Cómo procurar una calidad de vida digna, un trabajo estable, unas posibilidades de desarrollo personal, profesional, familiar? ¿Cómo agregar valor al cliente e implementar procesos que faciliten la vida de la sociedad en general? Bien, en este contexto, entonces, como para poder esquematizarlo aún más, podríamos decir que, para hablar de que estamos trabajando en un modelo de gestión socialmente responsable, deberíamos trabajar todos estos elementos o todas estas características, ¿no? Habíamos hablado de ética, habíamos hablado de gobierno corporativo, de vinculación con públicos, no hemos topado el tema de inversión socialmente responsable, ¿no? Y lo voy a explicar un poquito. ¿En qué consiste? La inversión socialmente responsable consiste, hoy en día, está muy bien valorada dentro de la bolsa, por ejemplo, y hay muchos inversionistas que deciden finalmente qué hacer con sus fondos de inversión, si es que las empresas en las cuales van a poner sus recursos trabajan temas de responsabilidad social. Es decir, hoy en día, todos los grandes fondos de inversión a los que cualquier empresa quisiera llegar, ¿no? Están cuestionando su inversión a que las organizaciones demuestren ser socialmente responsables. De la calidad del clima laboral hemos hablado ya algo, del cuidado en la cadena de valor también me referí. Hay un tema que tampoco lo he tomado tanto, pero que indirectamente ya lo hemos hecho, que es la comunicación estratégica, ¿no? Cuando nosotros hablamos de imagen, cuando hablamos de reputación, cuando hablamos de credibilidad, estamos trabajando temas de comunicación estratégica, ¿no? Cómo cuido mi imagen, ¿no? Cómo me relaciono, cómo me vinculo, todo eso es comunicación. Es decir, en un modelo de gestión socialmente responsable, un pilar fundamental es la comunicación que nosotros podamos hacer de ella tanto a nivel interno como a nivel externo. Otro punto importante son las memorias y los reportes. Ustedes seguramente deben haber escuchado las memorias de sostenibilidad, que actualmente las empresas lo hacen generalmente anualmente. Entonces, a esos reportes, al tema de poder con indicadores demostrar por qué estoy diciendo que soy socialmente responsable. para evaluar esa actividad socialmente de responsable de las organizaciones, existen algunos lineamientos, por ejemplo, el de Global Reporting Initiative o GRI, ¿no? El GRI nos da una serie de indicadores a las empresas para que ellos puedan ir elaborando o desarrollando su memoria anual, ¿no? Entonces, hay estándares, indicadores, etcétera, unos lineamientos básicos a través de los cuales nosotros los podemos adoptar y irnos evaluando nosotros mismos en qué hemos trabajado, en qué no, qué podemos mejorar, etcétera. El Instituto ETOS de Brasil también propone una guía para hacer memorias de responsabilidad social o reportes. Pero estas memorias son muy importantes también para temas de transparencia, para temas de rendición de cuentas, que era lo que habíamos hablado anteriormente. El tema de medio ambiente no lo podemos dejarle a lado y el tema de ciudadanía corporativa. Este puede ser también un tema nuevo, un término nuevo, perdón. Este término se refiere a exactamente el concepto de ciudadanos a nivel personal. ¿Por qué soy ciudadano? Soy ciudadana en mi caso porque tengo derechos y obligaciones dentro de un territorio de una circunscripción. De la misma forma, soy ciudadano corporativo porque así como tengo el derecho a abrir cualquier tipo de negocio, claro, siempre que sea lícito, legal, etcétera, también tengo obligaciones con mi entorno y debo hacer un retorno a la sociedad que me está permitiendo trabajar en ella. A eso se refiere este término de ciudadanía corporativa, que es muy bonito. Si estamos hablando de beneficios de la responsabilidad social, tendríamos, por ejemplo, beneficios a nivel interno y cómo se verían estos traducidos, por ejemplo, en mayor productividad del personal y de la empresa, ambientes de trabajo motivadores, amables, estimulantes, yo trabajo en una empresa que cuida el medio ambiente, que hace muchos esfuerzos por beneficiar a su entorno, que cumple con toda la legislación vigente, que me da muchas otras condiciones laborales, capacitación, etcétera. Entonces, los ambientes se vuelven mucho más estimulantes para sus empleados. La capacidad de atraer y retener a un personal de calidad, este es otro de los grandes beneficios, porque actualmente tenemos personal muy calificado, hipercalificado a veces, y entonces tenemos la gran posibilidad de que puedan estar saltando de empresa en empresa. Sin embargo, el ser una empresa que me distingo de las demás, pudiera ser posible que este personal muy capacitado, se quiera quedar en mi empresa, inclusive más allá de temas económicos, porque puede ser que le están pagando más en otra empresa, pero que esta persona, este profesional se siente muy a gusto con la que está y prefiere la empresa socialmente responsable en la que trabaja a otra. También se puede traducir en aumento en el compromiso, pertenencia, empeño y lealtad del personal en menores ausencias y tardanzas del personal. Si tenemos un personal motivado, pues entonces también vamos a influir en estos aspectos, un personal más capacitado y entrenado y una mejor imagen de la empresa ante sus empleados. Muy importante porque la reputación que pueden tener mis empleados es muy importante a la hora de poder trasladarla a nivel externo. los beneficios por ejemplo a nivel ambiental, un mayor rendimiento económico y financiero, una reducción de costos de producción por control de desechos y eficiencia en el uso de la energía, mejorar la calidad de productos y condiciones favorables en el proceso de manufacturación, estimular la innovación y la competitividad hacia la creación y diseño de nuevos productos, servicios y procesos ambientalmente conscientes y también aumentar la reputación de mi empresa. En el ámbito de mercado, por ejemplo, también podemos lograr una mejor diferenciación, protección y fortalecimiento de la imagen, reputación y marca, una atracción y retención de nuevos consumidores, el fortalecimiento de la lealtad del consumidor hacia la marca del producto o servicio, el aumento de las ventas, implementar métodos para comunicar eficientemente la misión corporativa de la empresa, mejorar la imagen entre sus clientes, proveedores y accionistas. Estos son algunos de los beneficios que la responsabilidad social nos puede dejar en el ámbito de mercado específicamente y en el ámbito financiero, favorece su cotización y le aporta beneficios a la hora de solicitar un préstamo o cotizar en la bolsa. Esto básicamente se refiere, por ejemplo, a lo que les había comentado antes de inversiones socialmente responsables. En este marco, ¿cuál debería ser la ruta de implementación de un modelo de responsabilidad social dentro de una empresa? Y la tenemos aquí, ¿no? Debería empezar por la decisión de la alta dirección de implementar un modelo de gestión socialmente responsable. Luego podemos pasar a una segunda etapa en donde debemos hacer una socialización adecuada de la misma, ¿no? Para que todos se vean implicados en este modelo de gestión socialmente responsable. Posteriormente, deberíamos trabajar muchísimo a nivel de lograr compromiso, diálogo, vínculos con los públicos y stakeholders. Luego tendríamos que trabajar muchísimo en la triple cuenta de resultados y hoy la quíntuple cuenta de resultados que les acabo de explicar, ¿no? Ambiental, social, económico, recurso humano, ética, rendición de cuentas, gestión transparente y acreditación o lo que es lo mismo se puede traducir en memorias de sostenibilidad. En todo este proceso tenemos a la comunicación como un pilar fundamental para la implementación de un modelo de gestión socialmente responsable. ¿Cómo podemos acercarnos a un modelo de responsabilidad social? ¿No? Bueno, hay varias formas. A nivel de principios, por ejemplo, podemos mencionar las guías que indican prácticas o conductas aceptables o inaceptables. Y allí, como ejemplo práctico, el pacto mundial, las directrices de la OCDE, los principios de seres. Luego, a nivel de instrumentos o lineamientos relacionados directamente con la gestión de responsabilidad social en las organizaciones y que ayudan a lograr una mejor comprensión de las ideas expresadas en los principios. Y aquí, como ejemplos, tenemos el Global Report Initiative que les mencioné antes, sobre el estándar de aseguramiento, la AA-1000, la ISO-26000, la norma mexicana de responsabilidad social. ¿No? Aquí quiero hacer un paréntesis en temas de la ISO-26000. La ISO-26000 es una ISO dedicada a responsabilidad social. Tiene una característica fundamental que no es certificable como el resto de ISOs. ¿No? Todo el resto de ISOs son sujetas a certificación. La ISO-26000, ¿no? No tiene esa característica porque es voluntaria. ¿Y por qué es voluntaria? Acuérdense ustedes de que va más allá de las normas legales. Por lo tanto, no se quería romper con ese principio de un modelo de gestión socialmente responsable. De que tiene que ir más allá de lo que la empresa conscientemente quiere hacer por voluntad, por conciencia social. ¿Sí? Y luego, a nivel de indicadores o de herramientas de monitoreo y evaluación de las estrategias de gestión de responsabilidad social implementadas por las organizaciones, tenemos, por ejemplo, lo que ETHOS, que también les había mencionado, nos refiere y también la SA-8000. en todo este proceso les he hablado de comunicación y de por qué comunicar la responsabilidad social. En la Biblia dice que lo que hace la mano izquierda no debería conocerla a la derecha y eso básicamente se refiere a términos de caridad y eso está muy bien, términos de caridad, pero la responsabilidad social no es caridad, no es filantropía, no es ayuda social, no es beneficencia. Por lo tanto, debemos comunicar la responsabilidad social, comunicarla porque debemos además generar un efecto viral hacia el ejercicio de la responsabilidad social, lograr que otras empresas se contagien de lo que yo hago, lograr que mi cadena de valor pueda adoptar parámetros socialmente responsables, así como yo los tengo, para favorecer la ciudadanía corporativa de las organizaciones y el tema de deberes y derechos, para fortalecer la cultura de exigir a la empresa más allá de sus obligaciones económicas con sus inversionistas. ¿Por qué? Porque la intención es la transformación social, el posicionamiento positivo, la interacción real con sus públicos y stakeholders. Hemos hablado también a lo largo de esta presentación sobre reputación corporativa y entonces yo les he hecho una lámina para que ustedes conozcan qué es reputación corporativa, porque la responsabilidad social apunta también al mejorar esa reputación de las organizaciones y podemos decir que reputación es el conjunto de percepciones y mensajes contrastados sobre una organización. Contribuyen principalmente, constituyen principalmente, perdón, referencias de boca a boca. Yo recomiendo esta empresa por tales y tales circunstancias, pero yo me atrevo a recomendarla porque estoy convencido de que su servicio es el mejor y eso es el principal referente. El que una persona logre que sus mismos clientes la referencien es un atributo fundamental que deberíamos mantener y sostener. También hay que tomar en cuenta que hoy en día alrededor del 65% del valor de una empresa la tiene la reputación. Muy importante entonces trabajar en este sentido. La responsabilidad social puede influir en la reputación. Provienen de la opinión pública, de sus públicos, de sus stakeholders o de los grupos de interés. La reputación es el reconocimiento realizado por públicos y stakeholders sobre el comportamiento de las organizaciones. hemos hablado hasta aquí de los valores, de la ética, de la transparencia y eso en definitiva es la forma de comportarse de una organización. Somos ciudadanos corporativos como empresa. Entonces mis acciones, cómo yo me comporto es muy importante para mi valoración social. La reputación es preferencia y es referencia. Bien, hasta aquí tengo estas aproximaciones generales a los temas de responsabilidad social. Yo quiero ahora, y esa era la primera parte de las que les había hablado en la agenda de trabajo que les presenté en un inicio. Ahora mismo podríamos empezar por ejemplo a mirar el tema del trabajo a distancia. En el trabajo a distancia yo les había propuesto algunas actividades que ahora mismo paso a desglosarlas. Por ejemplo, la primera parte son actividades de conocimiento. Estas actividades de conocimiento tienen un valor de cinco puntos y en qué y qué es lo que les estoy solicitando aquí, que elaboren un cuadro comparativo del cambio de paradigma organizacional de la filantropía a la responsabilidad social integral y desde esta al desarrollo sustentable, sí, al desarrollo sostenible. les había dicho que la responsabilidad no es caridad, no es ayuda social, no es filantropía, no, que estamos hablando de un modelo de gestión socialmente responsable integral y que éste apunta al desarrollo sostenible, sí, entonces, como estrategias de trabajo les he planteado que tomando como base el texto básico, el capítulo uno específicamente la guía didáctica y consultando en otros textos, artículos, etcétera, cualquier otro tipo de bibliografía, libros, etcétera, se pueda realizar esta reflexión, este cuadro sinóptico. Lo que les quiero resaltar mucho es que no es una copia de los contenidos del libro ni de las consultas que ustedes hagan, es un aporte personal, por eso es que les digo que hagan un cuadro sinóptico, no es un ensayo, no es un ensayo para que puedan coger una cosa de un lado, otra cosa de otro lado y lo unen, a veces hasta mal unidos, sin sentido, a veces bajando del internet no le cambian ni la letra, yo voy a ser bastante rigurosa en este sentido, entonces, yo les pido por favor que el cuadro sinóptico que ustedes, que les estoy, este cuadro comparativo que les estoy pidiendo, pues, resalte, o sea, el fruto realmente de lo que ustedes han investigado, lo que han asimilado y que luego de ello lo puedan transformar en este cuadro. También es importante que ustedes puedan señalar la bibliografía que utilizaron como base para levantar esta pregunta y que siempre sea esta bibliografía citada bajo las normas APA. Ustedes pueden conseguir en el internet la última versión de las normas APA y allí la encuentran con ejemplos de cómo deben ir haciendo las diferentes citas dependiendo si es un artículo, si es una revista indexada, si es un ensayo, si es un libro, un capítulo de libro, una hoja web, una entrevista, un artículo de revista, etc. Miren, en su libro base ustedes tienen esta tabla que justamente habla de la filantropía a la responsabilidad social integral, ¿no? Y aquí hay una buena base que a ustedes les va a servir mucho para poder desarrollar la primera pregunta de este trabajo a distancia que ustedes lo tienen que ya estar avanzando. Luego vamos como en un segundo apartado con actividades de comprensión y estos son también esta pregunta está valorada con cinco puntos, ¿no? La pregunta específicamente dice lea, comprenda y efectúe un cuadro sinóptico que dé cuenta de la filosofía, los rasgos principales y el alcance de la ISO 26000 sobre responsabilidad social y sobre los indicadores GRI. Miren, entonces, aquí tenemos dos cosas para hacer, son dos cosas. estamos tratando de trabajar un cuadro sinóptico sobre la ISO 26000 que habla específicamente de responsabilidad social y sobre los indicadores GRI. Yo quiero que ustedes se familiaricen con los indicadores GRI. Es una herramienta fundamental si queremos nosotros trabajar temas de responsabilidad social debemos conocerlos. Por lo tanto, esta va a ser una forma de que ustedes se puedan inducir a conocerlos, a entenderlos, a trabajarlos. Entonces, cuadro sinóptico sobre la ISO 26000 y cuadro sinóptico sobre los indicadores GRI. Asimismo, el capítulo en el que pueden basarse es el capítulo 4 del libro base. No se aceptan, por supuesto, nuevamente copias textuales y el tema del citado. Aquí tenemos, por ejemplo, unas imágenes de lo que significa la ISO 26000. Aquí tenemos algunos de los pilares fundamentales de la ISO 26000. ¿Cuáles son los temas que aborda? En este caso, la vemos como una aproximación holística desde el tema de derechos humanos, del medio ambiente, de asuntos con los consumidores, de participación activa y desarrollo de la comunidad, de prácticas operacionales justas, de prácticas laborales, teniendo como base el gobierno corporativo de la organización. Estos son pilares fundamentales. en su esquema debería yo mirar que ustedes efectivamente han abordado cada uno de estos parámetros. Finalmente, tenemos las actividades de análisis. Estas actividades de análisis corresponden a 10 puntos de su nota en el trabajo a distancia. La pregunta específicamente aquí es que realice un diagnóstico de responsabilidad social que incluya un FODA. ¿Sí? Entonces, esta pregunta yo les he pedido que en primera instancia puedan identificar y seleccionar una organización pública, privada, ONG, etcétera, para levantar este trabajo. Esta, uno de los requisitos para encontrar esta organización es que no posea una memoria de sostenibilidad. Que no posea. ¿Sí? Que no posea, la razón es porque si ustedes encuentran una empresa que tiene una memoria de sostenibilidad, entonces, se les va a hacer, no van a lograr el trabajo, es decir, no van a lograr el objetivo que es el que ustedes aprendan porque lo van a encontrar hecho prácticamente al trabajo. y no se trata de eso, no nos engañemos, no se engañen ustedes mismos, no me traten de engañar a mí porque realmente los perjudicados son ustedes mismos porque no van a aprender. Luego les digo que analicen la misión, la visión, los valores, la historia, las políticas, los códigos, los balances, la planificación estratégica, la estructura organizacional, su gobierno corporativo, la planificación de desarrollo de su recurso humano, los procesos, las actividades que desarrolla la organización y cualquier otro documento que se pueda recabar a la luz de lo que sería un modelo de gestión de responsabilidad social. Yo voy a tomar muy en cuenta el análisis de estos documentos. Si escribiera mucho material, ustedes lo pueden incluir, lo deben incluir, lo deben incluir como anexos. ¿Sí? Entonces, el diagnóstico, esta pregunta es un diagnóstico. Un diagnóstico quiere decir el hecho de tener muchísimos elementos para luego yo poder ir enlazando todos, entendiendo y hacer un pronunciamiento. Ese pronunciamiento es el diagnóstico. Es lo mismo que un médico. a mis estudiantes de modalidad presencial, no, les digo que debemos hacer un diagnóstico simulando al médico. Yo voy al médico y el médico me manda una serie de análisis. Me dice, hágase exámenes de sangre, de heces, de orina, hágase también un electrocardiograma, hágase un electroencefalograma, hágase un eco, hágase, bueno, muchos elementos, que luego él los lee, los lee, los analiza y fruto de poder tener esa panorámica general, dice, fruto de lo que he visto, yo creo que usted tiene una infección intestinal o lo que sea. Entonces, eso es lo que yo les estoy pidiendo a ustedes. Para poder hacer este diagnóstico, les digo que hagan un FODA, un poco para ayudarlos, un poco para que ustedes se puedan aclarar más, es decir, en esta pregunta tendría que haber el diagnóstico y el FODA. Recordando que el FODA son las amenazas, debilidades, fortalezas y oportunidades, tanto en el entorno interno como en el entorno externo. Debilidades y fortalezas a nivel interno, amenazas y oportunidades a nivel externo. Aquí las principales características que puedo tomar en cuenta para que un aspecto entre en el campo de debilidad, de oportunidad, de amenaza o de fortaleza. ¿Sí? Aquí otra diapositiva en donde ustedes pueden tener como elementos para su análisis. ¿Sí? Al momento de hacer el DAFO y al momento de tener mayores elementos para poder hacer el diagnóstico. A nivel interno, ¿qué debería yo conocer? Los recursos humanos, la estrategia, los recursos financieros, los costos, los equipos e instalaciones, las características de servicio. A nivel externo, bueno, ¿cuáles son mis proveedores, cuáles son mis clientes, los vínculos que tengo, la relación, los competidores, la situación macroeconómica del sector, del país, de la región o del mundo, ¿no? La situación del mercado, los requisitos legales, la normativa legal vigente. Y, por último, las actividades de aplicación también tienen un valor de 10 puntos y la pregunta aquí es sobre la base del diagnóstico desarrollado en la pregunta anterior, elaborar una propuesta para implementar un modelo de gestión socialmente responsable que incluya la planificación de responsabilidad social. Como estrategia de trabajo, les digo que tomen en cuenta que en esta pregunta debe constar por una parte la propuesta y por otro lado la planificación en sí. La propuesta, fruto del diagnóstico, muy bien, yo, fruto del diagnóstico y yo veo a la organización de tal, de tal, de tal y de tal forma. Por lo tanto, yo propongo, ¿cuál es esa propuesta? La propuesta que constituirá una presentación general del modelo de gestión que se sugiere, sus alcances, sus fortalezas, las perspectivas y los beneficios que tendría la organización si se admite su implementación, por un lado, y luego la planificación en sí que se centrará en los tres pilares de la responsabilidad social o triple cuenta de resultados, ambiental, económico, social, a los cuales se los denominará componentes. La planificación debe estar proyectada para ser implementada en el transcurso de un año, es decir, a partir del 2015 y la planificación debe ser construida en la siguiente matriz. tenemos allí, les decía que vamos a hablar de la triple cuenta de resultados como componentes, iniciamos con el componente ambiental, luego con el objetivo, luego miramos la debilidad o la necesidad que vamos a tratar de solventar, ponemos la estrategia específica, las actividades que sean necesarias para dar cumplimiento a esa estrategia, los indicadores que también nos podríamos decir entregables, es decir, qué es lo que yo, cómo puedo yo luego verificar que la estrategia y las actividades se cumplieron, ¿sí? Luego una fecha y luego el responsable, cuál es el o los responsables de la actividad. En cada una de, para cada debilidad o necesidad, podemos tener una o cien estrategias, asimismo, para cada estrategia pueden abrir, a ver, una o cien actividades y luego los indicadores de la misma forma, ¿no? Luego trabajan el componente social y finalmente trabajan el componente económico. Eso ha sido un placer para mí, eso es lo que yo les he preparado para ustedes, estoy abierta a cualquier inquietud que ustedes quisieran realizar. Bueno, en virtud de que no tenemos inquietudes, yo me despido, espero que el trabajo a distancia esté bastante claro, espero que ustedes puedan culminar este módulo de la mejor manera, los invito a poder interactuar a través del entorno virtual de aprendizaje, y yo estaré muy pendiente de cualquier inquietud que ustedes tengan. Ha sido un placer el poder conectarnos, el estar aquí presente y buenas tardes con todos. Gracias.